A lo largo del tiempo, el mundo de la moda y de la música electrónica se han visto ligados de distintas formas, sobre todo en las pasarelas. Por eso, EMPO se hizo presente en el Mercedes-Benz Fashion Otoño-Invierno, en donde se presentaron las nuevas tendencias que encalanarán lo que resta del 2009, además de servir de marco para presentar la nueva línea de autos de esta marca alemana. Esta noche se vio engalada por celebridades y miembros del Jet Set mexicano, ansiosos de ver los diseños de talentosos diseñadores mexicanos como Gustavo Mata, Héctor Terrones y otros, que dejaron una estela de glamour y estilo por las dos pasarelas instaladas en Plaza Antara. Siendo la primera gran pasarela la de Alberto Rodríguez, el encargado de diseñar el vestido que más impresionó de toda la muestra. Muchas gracias a los organizadores que nos permitieron ser parte de este impresionante despliegue de glamour y estilo mexicano. Gracias.